Música Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Este lunes traje penchernal, pero gola mucho volver a ver esta sala llena. Mola mucho que esto empiece a parecer normal. Y como siempre digo, nos estáis haciendo el mejor regalo que le puede hacer una persona a otra, que es regalarnos una hora de nuestro tiempo. Y lo vamos a pasar muy bien. Bueno, no vamos a hacerles diga nada del autor, porque ya supongo que ya lo veis en todo momento, a todas horas, todos los días, haciendo un curro muy, muy, muy chulo. Y ha sido un placer, un auténtico placer, trabajar con Alex. Pensad que hace cuatro años que empezamos a hablar de este libro, y no ha sido fácil. Y la verdad es que ha quedado muy chulo. Y como yo le digo siempre, no es un libro para salir y dentro de tres meses que todo el mundo se olvide de él, sino que creemos que es un libro que va a durar muy, muchos años y va a ayudar a muchísima gente. Ese es su objetivo. Entonces, bueno, Alex ha traído a una presentadora de lujo, que conoce bastante bien. Así que os dejo con Miriam y empezamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miriam, a ver, ya de los aquí presentes me conocéis y como no me ha tocado a mí presentar a Alex. Y no podía hacerlo de otra manera que recordando aquella vez cuando Alex vino a casa de mis padres y me empezó a hablar entusiasmado, ilusionado, sobre una especie que iba súper bien para curar muchísimas patologías que se utilizaban en el hospital, que iba bien para deportistas, que aumentaba el rendimiento, la recuperación. Yo me acuerdo que le miré y pensé, este tío está loco. Que la cúrcuma que yo me meto ahí en la comida, a veces, y a veces me gusta, a veces no, que va bien para todo esto, se ha vuelto loco. No, pero a día de hoy sigo pensando que sí, está loco, pero loco de pasión, de pasión por lo que le gusta, por aprender y sobre todo por ayudar. Y es que quiero saber cuántos de vosotros os ha ayudado alguna vez Alex, recomendándoos un suplemento, un cambio de hábitos, un alimento que os podía ir bien. ¿A cuántos de vosotros, desinteresadamente, Alex, os ha querido prestar esta ayuda? ¿Os ha intentado ayudar con una patología? ¿Os ha escuchado y os ha recomendado un cambio de hábitos? ¿A cuántos? Y es que la mayoría de aquí ha sido gracias a todo esto y a toda esta entrega y pasión que tiene él por el mundo de la nutrición, del entrenamiento y de la suplementación, que ha llegado a hacer este libro. Entonces, Alex es una persona que, antes tú ibas a la peluquería y te decía la peluquera, sí, porque la prima del hermano de mi tía se toma un suplemento que va súper bien para yo qué sé qué, tómatelo y tú decías, ah, pues me irá bien y me lo tomo. Alex no es esa persona. Alex es una persona que ha estudiado, que tiene estudios. Alex es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Alex está a meses de acabar el grado en Nutrición y Dietética Humana. Alex tiene un máster en Salud y Actividad Física. También tiene un posgrado en Psiconeuroinmunología. Y tiene un máster en Nutrición Clínica, Suplementación y Nutrición Deportiva. Y tiene otro máster que hace unos meses que acabó, que aún no sé... No, ni un mes que acabó, que aún no sé ni cómo se llama. Máster avances en fitoterápica. Porque Alex es una persona que no deja de aprender, que no deja de estudiar porque le apasiona este mundo. No es esa peluquera que os está recomendando un suplemento, sino que es una persona con estudios. Y, bueno, Alex ya conocéis su libro y os recomienda, a través de estudios científicos, a través de conocimiento, a través de pasión, 100 suplementos y alimentos que os van a ir bien para ayudaros en vuestra salud y en vuestro día a día. Entonces, me gustaría ahora preguntarle a él el porqué de este libro. Pues, realmente quedaría bien decir que era un libro que se necesitaba en ese momento, que no había. Pero me acuerdo cuando, hablando con Cés, me dijo, he pensado en que buscaré a poner un autor para que me haga un libro, ¿cómo era? Un libro de suplementación, de nutrición, no sé si conoces a alguien. Hombre, con un mensaje subliminal. Y yo tardé, como que, detenido de decir, déjame, dame tiempo, que estoy grabando una clase y quiero ponerme a hacerlo, ¿no? Y cuando empezamos a mirar, que era mi idea, era, o sea, al final cuando doy clases a la universidad y doy clases a médicos, cirujanos, a lo que sea, de sanitarios, y hablo de suplementación deportiva, hay un vacío, de suplementación clínica, hay un vacío. O sea, no hay ningún libro a día de hoy que digas, voy a leer, pues para qué sirve la cúruma. Pero quiero modo diccionario, no modo teenovela. Y cuando empezamos a mirar, es que no había nada, 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 en el mercado decente. Nada. Y pensamos, ¿por qué no? Porque no coger lo que más o menos voy diciendo con Reder, buscar la evidencia científica, que es lo que justo tenéis en un código QR, en RAS, porque si no no cabe bien, y plasmarlo, ¿no? Que menos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué pretendes con este libro? Llegar a todo el mundo. Llegar a toda la gente que diga, me quiero cuidar, pues quiero tomar, yo qué sé, cúrcuma, que dicen que es bueno, ¿para qué sirve la cúrcuma? Pues ahí tienes un índice pequeño que te dice, sirve para esto, para esto, para esto, y cómo se toma y cuál es la mejor. Y eso conciende alimentos. Para saber realmente de que si nos venden hoy en día, vayamos donde vayamos, alguien por teléfono, alguien en nuestra puerta o alguien en una revista o un periódico, ¿esto funciona para esto? Pues que alguien con un poco de conocimiento te diga, pues sí que funciona o no funciona. Y esa persona, ese libro que vais a tener ahí guardadito, y si tenéis dudas de utilizarlo, quiero que sí, puedo ser, que te dé ahí el aporte de conocimiento yo. ¿Cómo va a ayudar este libro a la gente? Pues sobre todo por la gente que quiere aprender, que digan, tengo un buen sitio para ver. ¿Cuántas veces hemos hablado que hay demasiada información, hay una sobre información en internet y en todas partes, y la mayoría de veces lo vemos y nos reímos y nos reímos y nos ponemos, ¿cómo puedo estar diciendo esto? ¿Cómo puedo decir lo otro? Y luego gente de muy buena calidad, pero es que cuesta encontrar calidad de buena información, información contrastada. Hoy en día tienes un máster que te dice, o sea, tienes un máster, tienes un estudio que te dice que estar sentado en el sofá es bueno para tu circulación, o sea, tienes estudios de todo, hasta los que no tienen lógica, pero al final, que hay que coger los estudios y veamos que están bien, y esos que están bien, te lo pongan en el libro, pues al menos para dar esa facilidad de conocimiento, y que no te saturen toda la información, sino, ves a grano, sirve para esto, pues sirve para esto, y esto, y esto, y esto, en esta cantidad ya está. ¿Y en gran ver eso, cómo es la estructura de este libro? Pues es bastante esquemática, tipo como se pone un diccionario al fin y al cabo, es, para qué patologías va bien, beneficios para estas patologías, mejorará este rendimiento, mejorará tu capacidad de estudiar, tu capacidad de entender las cosas, tu memoria, y luego hay una descripción con una curiosidad, que es la curiosidad más boba que hablamos contigo, el aceite de oliva más caro del mundo, ¿cuál es? Que no es español, pero realmente no lo entiendo, o que los monjes, por ejemplo, las túnicas de los monjes se tiñe con cúrcuma, que por eso tiene ese color naranja, son curiosidades que nadie sabe, pero que bueno, me dijeron, puede poner la curiosidad que solo llama atención, pues venga, buscar curiosidades, que a lo mejor es lo más elaborado, las curiosidades que están interesantes, y luego, pues, sobre todo lo más importante, la dosis efectiva, que a veces cuanta gente viene, nos está tomando un poco cóntoma de tal supermercado para mejorar, por ejemplo, que yo no puedo estudiar, el rendimiento cognitivo, no para estudiar, y a lo mejor ha tomado una cantidad que nos uniente, con un formato lo suficiente, ¿no? Y luego las contradicciones, porque hoy en día, si toma todo, te tomas por el suficiente, a lo mejor uno te hace interferirte con otro, otro no funciona, porque no tomando el otro, entonces, que alguien te diga, no, no, tómate este así, no tomes más, porque si lo mezclas con este, te va a ir en contra, no, por favor. Entonces, ¿cómo utilizamos este libro? Si yo me lo compro, ¿cómo lo puedo utilizar? Hay gente que ya me ha dicho, me estoy leyendo, llevo con el subleto 50 y no estoy leyendo el tirón, cosa que, jolín, que sería difícil hasta mí, pero luego es el libro de consulta, el mirante por encima decir, tengo dudas de, ¿esto funciona para esto? Me lo han dicho, me han dicho la proquería, me han dicho, esto funciona para perder el pelo, no quiero perder el pelo, pues voy a tomar la arena o la levadura de cerveza. ¿En qué no se tiene que tomar levadura de cerveza? ¿En qué cantidades? ¿Qué levadura de cerveza acuerdan? Porque hay mucha levadura de cerveza, igual que hay muchas costumas, a veces te cobran más por una y no es la mejor, se ha desembodado más. Es un poquito para dar ese conocimiento, a lo mejor no te acuerdas de que Alex ha hecho una historia, ha hecho 100 historias un día, y no te acuerdas de la historia número uno, porque es muy cansino, pues entonces, esa manera de tener un resumen y decir, oye, voy a ir al libro, que el libro lo comenta, ¿no? ¿En qué cantidad? Pues que sea un poco de ayuda, el libro de diccionario. ¿Y un poco algún suplemento o alimento que te costará más? No hablaba con Carlos antes, en la cúrcuma quizás el que más conflicto tiene, porque, claro, imagínate que yo llamo todo el mundo de curcumino o curcumina, y lee la cúrcuma y le digo, está mal esto, ¿sabes? O sea, claro, era mucha presión. Entonces, al final, quiero que todos, ya lo sabes que antes de ir a pasar los perros a las 8, que es a los hará, era uno o dos suplementos por día, porque, me acuerdo que dijimos seis meses y lo acabamos en tres, ¿no? Soy un poco impaciente. Entonces, me acuerdo, empezamos siempre, cada día dos, francés, que he hecho dos, he hecho tres, he hecho cinco, ¿por qué tenía más tarde? Y al final, creo que al final era cada uno y cuando lo repasaba, cosas que sabía ya, lo repasaba y me acuerdo y decía, oye, he descubierto que esto sigue para esto, para esto, ostras, es que es la hostia. Venga, vamos a ver cómo es el libro, ¿no? Pues, yo creo que casi todos sean igual de complicados, pero al final era que tenía más presión de la cúrcuma. Y yo creo... Entonces, dirías que la cúrcuma es tu favorito o al final lo fue otro? Yo no, la cúrcuma es... Puede ser... La cúrcuma es jengibre y canela, quizá. Sobre todo porque son económicos, funcionan para todo el mundo y los puede utilizar a todo el mundo y no es agotar. Porque al final que yo te diga, qué cosa que hay que traer en el libro, poner un suplemento muy caro o un ingrediente muy caro, no tiene el óxido. O sea, como yo que beber oro es muy bueno para la salud, cosa que no, que es tóxico, pero bueno, no tenía lógica porque no puedes utilizarlo. Al final, si te puedo recomendar un cúrcuma, jengibre o canela, que lo compres por un euro y te funciona, va a hacer tener infusión en un té o cualquier cosa y que da un cúrcuma a qué café. Café hemos hablado. Café es algo súper beneficioso, que tiene mucha evidencia científica, pero hoy en día el café funciona para todo. En qué dosis, en qué calidad, en qué... y escribiendo este libro, ¿aprendiste algo tú? Claro, cada suplemento. Al final, cuando repasas, lo veo una bibliografía, que esto lo hablaba con un compañero de redes sociales, cuando repasas, y al final hay dos mil referencias científicas, dos mil referencias científicas, casi ninguna con ratones, cosa que es muy complicado en salud, y la mayoría, para no decir, el 100% son de 2015 para adelante. Pero al final, yo sí que es verdad que los másteres, cuando doy la docencia, me actualizo, ese año antes, actualizo todas las presentaciones y actualizo la bibliografía, pero cuando busco esto de la bibliografía y busco al menos 30, 40, 50 referencias por suplemento, siempre acabas encontrando un resultado nuevo que lo obedecía. Vamos a estar descubriendo que ahora esto funciona para esto, para esto, para esto. La cúrcuma, la cúrcuma tiene mucho beneficio, pero no se había dicho que era un quemador de grasas y que era saciante. Y se está demostrando que es saciante porque es un saciante y ayuda a regular el apetito y encima de quemar grasas, que estáis informados. Vamos haciendo esos beneficios y encima lo podéis ocupar por el pedido de oro, ¿no? O sea, pero en todos, en todos yo creo que actualizando un poquito veía cosas nuevas o puntos de vista nuevos. ¿Y a quién le agradecerías? ¿Agradecerías este tema? Pues realmente, obviamente todo su parte súper, súper importante. Súper importante y yo creo que si hemos dado de nicapés, o sea, al final la gente que me rodea, pero sobre todo, bueno, mis padres, porque al final, hoy en día, y lo hablaba contigo justamente hace dos días y conectar, estudiar es muy caro. Es muy caro. yo ahora que me empiezo a pagar ya la guerra de la nutrición, y los más de también algunos me los pagué, sin alargar más que no de la nutrición, tengo cuatro asignaturas por acabar, que me quedan cuatro asignaturas, una de ellas del primero que me da un palo tremendo, y creo que fueron como 3.500 euros y no es una universidad privada, es una universidad concertada. yo no quiero saber ya el esfuerzo, dejad de trabajar algo como vosotros para pagar la primera carrera que fue INE, que es la que me alargó y luego dije, hostia, el ejercicio está bien, pero luego la nutrición, esa carrera sabemos que es un dinero y es mucho dinero la universidad y pagar ahí, hacer esfuerzo para invertir en tus hijos, que sé que es algo que diréis, es normal, es lo que hace cualquier padre, pero bueno, es agradecer que confíen en mí y que me hubieran pagado los estudios, o sea, es la parte más importante realmente, la parte del apoyo, obviamente, amigo tuyo de aguantarle, porque al final, pasear el perro, sí, a las ocho cuantas veces hemos salido a las diez y cuarta a pasear, porque está desde las ocho y estoy diciendo, sí, sí, en cinco minutos, apagadlo de la voz, cinco minutos, cinco minutos, pero bueno. cada día irá a un suplemento, la charla esta de él. Ya escucho suficiente la universidad, déjame hablarme de... De esto que no funciona. Bueno, y ahora, pues preguntaros a vosotros si queréis hacerle alguna pregunta a Alex, si tenéis dudas sobre el libro o sobre cualquier curiosidad que... Yo tengo una curiosidad, donde compras a medio oro la cúrcuma, porque yo no la cuesta. Aralel, Aralel, Aralel. O sea, yo me acuerdo que cuando fuimos, ¿qué fue el Biocultura o qué fue donde compramos un saco? El Biocultura puede ser. Pero yo me acuerdo que cuando lo compré un saco que caducaba en tres años, algo así, era una empresa que exportaba y fue de Biocultura, la feria esta de alimentación de bio de Barcelona y me acuerdo lo compramos y se compraba Aralel y me acuerdo de que en aquel tiempo ni se conociera por una buena era cúrcuma sin pimienta y ahora ya te la venden con pimienta y justamente todo hacer un post todo archivado por hacerlo a 2.99 del Aldi. Lo vi el otro día que van a sacar una con pimienta negra. O sea que, si te interesa, no me patrocinan a Aldi pero te voy a hacer el post y justo lo he preparado el otro día. Ya estoy visitando todos los super que me va de Madrid. Yo voy a usarlo. Esa es la idea. Lo que hemos creado el libro es súper interesante. Gracias. Lo que pasa es que tenemos muchas calencias y entonces las hay más importantes unas que otras y que ahora nos toca más cada día 80 de estas sustancias. No sé si en algún momento del libro indica asociadas. Las principales son estas, hay que descansar, hay que descansar, etcétera, etcétera. No sé si esto lo has abordado en el libro. Lo de los descansos es súper útil porque muchas veces al final las grandes empresas que es lo que yo lucho un poco contra con algunas de ellas es tómalo definidamente, ¿no? Mejor para nosotros para nuestro bolsillo porque voy a vender más. Entonces muchas veces el descanso hay muy pocos estudios que lo indiquen. Porque no interesa, no se da cuenta. eso justamente sí que lo pongo. Y pongo un proceso de interferencia. La interferencia es si un sublet se llama muchos minerales tenemos carencia. Pero mucha gente se toma un multimineral. Sabemos que el calcio y el zinc se llevan en contra. Todos toman calcio para el puesto está tomando el zinc por otro lado. Y sabemos que se amulan. Entonces, que alguien te lo diga en un libro. Que no es difícil para saberlo en una revista o quien te anuncie el suplemento. Que te lo digan en un libro y yo lo veo útil. Y aparte luego de las carencias, algo que hicimos que eso yo al final escribía y tanto ses como pera que me ayudó a editarlo y a ponerlo en poco porque si no yo tenía muchas ideas y te estás pasando de hojas va a ocupar mucho. Era justamente el tema de poner un índice al principio donde yo explicaba para que va bien y al final que es una degracia rápida que es yo tengo esta patología. Tengo un sobrepeso, tengo un déficit en nutrientes, tengo un encimero, un parking son. Ahí tienes la lista de los imprescindibles. Para que tú no tengas que ir página a página. Uno, vale, aquí me va a ir para el CM. El 3, para colesterol. 4, 5, no. Al final tienes una chuleta que te dice esto va a ir bien para colesterol, esto, esto y esto. Y al final son un poco de tres. Uno de los más importantes. Hay muchos hoy en día que te van a funcionar para colesterol, pero cuáles te funcionan para colesterol. Omega 3, vitamina E, pues ahí os tienes un poco el resumen de los básicos. O sea que es lo que he intentado plasmar. Igualmente, pero no, creo que mañana se va a la segunda edición, ¿no? Y todo esto, justo ya hay un cambio y decimos, el primer día que lo leí dije, hemos de cambiar esto. Y la idea es que yo soy muy inquieto como para no cambiar cosas si veo que son mejoras. Tu feedback, por ejemplo, tu pregunta, pues me va a ir bien para enfocar y a lo mejor alargarme un poco más en los descanso. Por ejemplo, en los descanso lo he puesto pero a lo mejor hay muchos que dan información. Pues ya me informaré yo. Al final es llamando a la farmacéutica o la empresa diciéndole, oye, ¿qué descanso se necesita este suplemento? Que no lo encuentro ni en el estudio científico. Pero es súper interesante y al final, preguntas así es lo que va a hacer dirigir el libro por la mano para el otro. Que la idea es que es un libro estático que sirve y servirá, el mismo libro servirá, la misma edición servirá dentro de 10 años pero que si lo actualizamos puede servir para 11 años. Ya me está bien a mí. Gracias. Ahí en el mercado se puede estudiar polivitamílicos que están bien ajustados, están bien enfocados, que están bien como fundamentales. Entonces, ¿qué vemos? Claro, cuesta encontrarlos y depende. Porque, por ejemplo, hubo una moda hace tiempo que se decía multivitamílico para mujer y multivitamílico para hombre. Y luego hubo una gran crítica a eso. No, es que las vitaminas tienen que ser igual para las mujeres. No. Al final, vemos que la mujer necesita un poco más de biotina por el tema del pelo. Eso es que suele tender a menos que te haya sonado la especie de metrógenio como hombre, suele tener pérdida más de pelo. Entonces, necesitaría más esa biotina. Hay muchos. El hombre necesita más cantidad de zinc para su producción hormonal que vamos a 25 microgramos en vez de a 15 como en la mujer. Y hay algunas diferencias. Hay pocos. Hay pocos. Justamente, una de las cosas que he hablado con Carlos Ríos era el tema del dióxido de titanio. Uno que es el más famoso de todos, que es una gran farmacéutica, que es Bayer, tiene un multivitamínico que tiene dióxido de titanio como primer colorante para darle color blanco. Porque se ha visto que el color blanco tiene una pastilla de otro color. Porque con el ojo entra y a veces con el ojo es lo que importa. Entonces, claro, cuesta encontrar. Y cuesta encontrar enfocada para la persona. Por eso la idea un poquito es que tú digas tengo deficiencia porque me ha dicho Alex o he leído en un paper de referencia o tal, no en la revista del supermercado, ¿no? He leído que necesito zinc y tal, ahí te voy a poner qué dosis necesitas de zinc si tienes deficiencia o si no, a lo mejor necesitas zinc. O a lo mejor te he puesto una chuleta de qué alimentos tienen más zinc. Las ostras, que lo decían, siempre nuestros abuelos decían ¿Quieres estar con la mujer bien animado? Pues come ostras, ¿no? y va enfocado por ahí, eso no fallaba. Pues ahí lo pongo también, pongo incluso chuletas de los alimentos que más cantidad tienen. Porque voy a eso. Muchas veces no se necesita un suplemento. Muchas veces tú comiendo bien ya consigues cubrir eso. Pero, hoy en día, cuesta encontrar alimentos con calidad. Lo de la razón cuando hacemos grandes tiradas de sea del trigo, grandes tiradas de avena, grandes tiradas de un producto, al final desgastamos mucho el suelo. Y eso se ha visto que perdemos vitaminas del suelo, con lo cual menos vitaminas tiene alimento y a lo mejor comemos me invento la naranja creyendo que tiene mucha vitamina C y tiene más vitamina C como ejemplo. Entonces, eso sí que hay que hacer un poco de hincapié para que tú puedas hacer tu resumen y decir, vale, ahora tengo la chuletilla de qué necesito, voy a comparar dónde comprar el multivitamín y descubra estas necesidades que necesito. Pero sí que hay decentes pero cuesta encontrarlo. Porque al final es algo decente, tiene un montón de colorantes y dices, ¿para qué le añades colorante un multivitamín? ¿Para qué le añades colorante? Y al final, bueno, tiene marketing, nada está hecho por suerte pero a ver si cambiamos un poco esa mentalidad y nos da igual el color o la fruta mejor si está un poco manchada no pasa nada, mejor, pues a ver con un poco esa mentalidad. Pero la idea es que sí, cuesta encontrarlo, pero sí. Una pregunta más del libro. En el directo hay un par de preguntas. ¿Cuál es la mejor estrategia para aplicar los suplementos del libro en tu vida diaria? Pues a lo mejor no aplicar los suplementos, aplicar los alimentos. O sea, come variado, come alimentos y come dieta mediterránea sin incluir la copa de vino, que la copa de vino ya está un poco inventiva, aunque la dieta mediterránea recomiendan, pero es que no habría que incorporar muchas cosas. Si quieres, obviamente, si luego tardas en recuperarte o te recuperas por ejemplo en deporte, te recuperas, pues vamos a mirar, va a aumentar la proteína si no llegas por entonces el suplemento, pero que el suplemento no supla, sea un complemento y no sea un suplemento, que complemente la alimentación pero no que la supla. Que comas bien y luego refuercen si quieres con el suplemento si es necesario. Si es necesario. ¿Cuánto es que va a preguntar si era suficiente tener una dieta equilibrada o es siempre necesario tomar suplementación? La dieta equilibrada es que la dieta equilibrada es complicada llevarla. Y tú lo sabes. Tú por ejemplo, trabajas de una para el otro y vas de una para el otro y ojalá pudiéramos comer no bien, caliente en casa, pero claro, es complicado. Es complicado. si fuera una dieta equilibrada correcta, sí. Pero a veces es, a lo mejor estamos comiendo algo creyendo que estamos comiendo eso y estamos comiendo todo menos eso, ¿no? Sea un fiambre, sea cualquier cosa. Creo que como un fiambre creyendo que es carne y lleva patata, agua y lleva trazas de pavo, ¿no? Si es equilibrada correcta y solo está aprovechando aquí lo mediterráneo, tanto. ¿No estás nada más? Yo te quedé preguntando, porque como ya te he preguntado los tres alimentos o suplementos que son los libros que más te gustan, y entonces quería venir con esa idea y te quería preguntar quizá uno o dos que antes de hacer el libro no los conocieras y que te hayan sorprendido más a la hora de hacerlo. Hostia. Difícil, ¿eh? O sea, que me hayan sorprendido más sin conocerlos. Pues que a lo mejor todos confían que conociera una característica en nueva de alguno. Me lo pongo es difícil. Me lo pongo es difícil. A ver, la gordura de cerveza sí que es verdad, yo no me lo hacía porque en dietas veganas se aporta vitamina B y es súper interesante, pero en cuanto a muchos beneficios para patologías degenerativas, tipo de Alzheimer, Parkinson, incluso esclerosis tiene evidencia. Incluso añadirla en champús. Que yo no lo veía mucho en champús. Levadura de cerveza o biotina y oral, o sea, al final, no dejamos de pensar que por la piel va a entrar lo mismo que por la boca. Es muy valiente decir, no, es que me pongo eso pero luego me pongo una crema de tal y no me va a penetrar igualmente, al final es una vía de absorción. Y la levadura de cerveza me sorprendió mucho, que no la tenía muy estudiada, al final la oyes mucho que no la tenía muy estudiada y yo creo que quizá la evidencia que tiene el cacao, que tenía evidencia, pero la evidencia tiene chocolate negro es una pasada. Y cada vez salen más papers, cada vez salen más cositas y en tema antioxidantes, de ayudar a la quema grasa que la gente dice no se me guardarás, no, te guardarás y te lo comes con leche y te come lo mejor el de con galletas, todo de galletas, turrón, ¿no? Pero el chocolate negro tiene muchos beneficios, igual que café y cada vez con más estudios. Es una pasada, a lo mejor serían esos, pero quizá la verdad es cerveza ser esa, pero el chocolate que y tal sería el segundo, junto con la avena, que la avena es una pasada. Y bueno, si desmereciera un huevo, que el huevo justamente tengo un apartado del huevo, hablando de la jubilidad del huevo, desmintiendo técnicas de la película de boxeo de Rambo, ¿cómo se llama? Rocky. Rocky. Pues, teniendo las claras crudas, teniendo todas esas, o sea, haciendo, justamente, recomiendo, no se tome las claras crudas porque no se absorben, que no tome las claras que tome con la yema, que no es un huevo entero que funciona mejor, entonces, rompiendo esos mitos y justamente lo comento y hay un montón de evidencia y justamente se greía eso de aumentar colesterol el huevo y luego hay estudios de personas con problemas hepáticos y renales, o sea, con el riñón en hospital, ingresado y con hígado, consumiendo 20 huevos al día que no tienes narices, o sea, yo estaba viendo el Pepe y digo, ¿cómo le hacen el menú? en plan, un huevo para comer, un huevo para desayunar, un huevo revuelto para, o sea, no sé cómo lo hacen, pero 20 huevos al día durante dos meses y me mejoró colesterol, y nosotros aún seguimos pensando de que, uy, el huevo va a aumentar el colesterol, te va a aumentar el colesterol por si en el de casi todo lo que esté muy procesado más que un huevo, pues, pero hay muchos, hay muchos, y lo que más me gusta, lo que más me sorprende son los alimentos, no los suplementos, el suplemento al final, tú conoces todos sus beneficios, pero los alimentos conoces poco los beneficios, al final, el resultado de la vena, es para todo el mundo igual, todo el mundo, depende la cantidad de fibra que toleres, depende la fibra que estás incidiendo en la alimentación, por ejemplo, venderte un suplemento bebido, que todo el mundo tiene en mente, que intentará empezar a decir marcas, pero para mejorar el colesterol y que tenga 0,00000 tanto por ciento de la fibra de la vena para mejorar tu colesterol cuando te puedes comer una cucharada de avena en lo que sea, en el café o en lo que sea, y tendrá más beneficios y ahorrarás dinero, pues, pero claro, eso depende de la naturaleza que digas toda fibra, la cantidad de ingresas de firma al día, si te estás pasando, te estás quedando corta, será influenciado, pero que la avena al final tiene beneficios, lo que al final tenemos que ir a eso individualizar. Sí, tiene la pregunta, ¿vale? No, 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 nada, gracias, y, no, no, ¿podrías decir entre 3 y 5 superventos que no nos pudieran faltar desde los 100 y que sean de fácil acceso a un mercado sin tener que rebuscar pues el fácil en el internet o en una historia tuya que eres comentado y se nos haya pasado que no nos pudiera faltar y pudiéramos estar medianamente tranquilos. ¿Deporto o salud? ¿En general? Lo único, sí, entendiendo que todos estamos aquí y intentamos llevar una vida activa, pues... Pues, yendo a la básica, me iría a lo que he dicho antes, cúrcuma, canela y jengibre, que puede funcionar para todos, jengibre se ha visto que puede funcionar para un dolor menstrual, cosa que para ti no te servirá, pero a lo mejor para tu manejas así. La canela, sabemos que funciona desde afrodisíaco hasta antioxidante, hasta mejorar el colesterol, tiene un montón de beneficios, pero vamos a mí, una infusión de canela, jengibre, o sea, jengibre, canela, la cúrcuma, no se vea a ser más pesados, pero voy a estar demostrando un poquito de que funciona. Y quizá luego, yendo a lo básico, café o té, que he hablado justo de los dos porque me encantan, y vuelvo a decir, cuando un suplemento tiene evidencia y encima es económico, pues, doble chapó. Y como quinto, quizá, añadiría el tema de la importancia de los omega-3, por ejemplo, que tenemos mucha deficiencia en la nuestra población, al final, dicen que para estar en un efecto, que tu metabolismo esté bien y tu organismo esté bien, tiene que estar desinflamado, estamos muy inflamados con el estrés, contaminación, no hace falta cortina mucho para ver dónde estamos, y tenemos un aporte muy alto de grasas que pueden inflamar, ¿no?, omega-6, entonces que aportemos omega-3, entonces en alimentos se puede aportar, cada vez se complica más, porque por suerte yo menos no puedo comprar el pescado cogido por la mano del noruego y ecológico y el tema transportado con ceólogos negativos, no puedo, entonces, al menos que te informe un poquito que alimentos son los buenos, el lino, la chía, que todo el mundo podemos acceder, pues tienen fuente de la trepa tan interesante y a lo mejor ese señor sería, no es más interesante en sí, pero sí que es más importante para que la gente lo aplique. Y la vitamina C también, ¿cómo es que la vitamina D? A la B, bueno, hay todo el mundo de eficiencia en la población española de vitamina D, hasta los canarios y estudiantes de medicina tienen deficiencia, o sea que es el colmo del colmo, pero es que al final si empezamos es que hay un... ¿Y qué opinas del ajo? del ajo, hablo de él justamente, o sea tiene muchos beneficios. Antes de que salgan los suplementos de levadura de arroz, levadura de arroz rojo que mejora el colesterol y tal, el ajo lo mejora mucho más. Para los resfriados, ¿qué decían hace tiempo? Ponte un ajo al lado de la mesita y veas cómo te mejora el dolor de garganta o te mejora el resfriado a la hora de dormir. Yo lo de Drácula sí que no me lo creo ya, porque hay que ser un poco... Pero, tiene muchísima evidencia. Y a veces simplemente hacer infusiones de ajo, o infusiones, o ajo, y el ajo negro que es como la versión mejorada, como la opción híbrida y eléctrica del ajo normal, el ajo negro, es brutal también en antioxidantes. Y mejora mucho más el colesterol que otros... que eso, que otras sustancias, otros fármacos que tienen sus efectos secundarios y el ajo no lo tiene. El ajo único problema que habría que tener es que tiene un cierto efecto como el ajo como anticoagulante, que puede ser muy interesante porque no se va a estar tomando anticoagulante, que puede interferir, puede que la dosis del fármacos tenga que cambiarlo. Pero es súper interesante. Muy bueno. Para resfriar, yo no lo había visto. Para resfriar, sí. Chafa con aceite en los pies de los niños vale más rápido. Ah, bueno, sí que es verdad que los dos puntos de resfriado más alto en niños y en personas mayores es la cabeza y los pies. Por eso cuando dicen, te mojas los pies, ten cuidado de ese momento secarlo porque el lugar donde más sensibles somos al frío entonces, más fuerza se necesita por ejemplo un aporte más alto de proteína. Pero es que luego tampoco nos olvidemos del aporte de proteína unos dos partidos para evitar lesiones, para recuperarte rápido, para que no vayas por esas amujetas y incluso te mime el rendimiento en los entrenamientos porque estáis aún con las amujetas y fatiga. Y luego obviamente, ahora por ejemplo, has introducido la liga de fútbol a lo que tuve que dosificar con los jugadores de fútbol que llevaba. El tema de los descansos cada 30 minutos por el calor y tal, ¿qué has de hidratar? pero hidratarte bien. A lo mejor meter una bebida isotónica que todo el mundo sabe de la marca que empieza por A no es la mejor opción. A lo mejor una bebida de coco tiene más minerales, tiene un azúcar mucho más absorbible y la cantidad de azúcar suficiente porque si no llegamos a la cantidad y nos pasamos podemos tener una diarrea osmótica. Entonces, bebida de coco 100% si la toleras bien si no te vas acostumbrando a ella y eso es un isotónico perfecto, la proteína es muy importante si no la aportas después. Yo siempre digo si no quieres dinero como maté de proteínas una tortilla francesa como decíamos antes con una yema, al menos una yema, que es una proteína de buena calidad, económico, te la hace, sí que es verdad que el frío está un pelín más mala que recién hecha, pero es una proteína buena si no un vatío de proteína y para deportizar la creatina, la creatina es uno de los tops, es más evidencia, súper económica, hablamos de que 500 gramos te cuesta 10 euros si llega y cuando un suplemento es barato y tiene mucha evidencia es porque ya se ha explotado tanto su venta que al sacarse mejor son dos marcas que nos están haciendo y nos han distribuido todos, cuando distribuyes cantidades brutales al final puedes bajar los costes y la creatina es un suplemento que se puede hacer de todo el mundo y es económico. Luego, obviamente la cúrcuma, alejada del entrenamiento porque supone el fruto antiflamatorio y hemos visto los antiflamatorios tipo o sea, un paracetamol o una cúrcuma no se diría más cerca de entrenamiento ni del partido y a lo mejor pues en deporte sí que es importante la vitamina D. Como decía ella, se ha visto que en termos de fuerza se disminuye, entrenamientos de resistencia se disminuye e incluso deportistas como deportistas de fútbol también se diminuye el rendimiento y se tienen poca vitamina D y eso diríamos el típico truco de poneros en la calle y cuando las sombras sean el doble 1,5 o el doble de vuestro tamaño yo por ejemplo que soy hobbit pero podemos multiplicar el tamaño por el doble de las sombras eso significa estar haciendo suficiente incidencia del sol y estamos absorbiendo suficiente vitamina D pero no hagáis el error típico no voy a tomar el sol que me he hecho Alex que es muy bueno y me pongo 40 kilos de crema y encima me tapo todo no, no nucas, tobillos y muñecas las he destapado ¿vale? destapadísimas que donde más receptores de vitamina D tenemos y luego eso que la sombra sea suficiente que sea una sombra grande igualmente en España por la latitud de grado y tal es complicado absorbe la vitamina D pero si nos ayudamos si vamos tomando ahí y luego los alimentos empezamos a tomar pues todo ayudará pero la vitamina D también sería muy importante no importa ¿más dudas? ¿hablas de alimentos para prevenir el hobby? ¿para prevenir el hobby? sí justamente queremos o sea quisimos incidir en ello y es algo muy complicado muy complicado porque es muy susceptible si ya las redes sociales te avisan en plan estás hablando de un tema delicado te desvían a tal web para era complicado y es a lo mejor es el que más quizás costó más porque todos los PIP no son PIP a lo mejor excesivamente potentes de decir ostras este estudio dice lo que es y es MISA pero hay estudios decentes de hace 2-3 años con mucho incluso algunos con otro tipo de COVID con otro tipo de SARS y incluso si no con el influenza o la gripe que también funciona un poco la sintomatología es similar en algunas cosas y sí que hay alguno con la curva que funciona la vitamina D también se ha visto la vitamina D incluso inyectada y se está haciendo en hospitales ya en España aparte de ozonoterapia y su tipo de terapia que también se ha aceptado se ha aceptado ya de inyectar vitamina D e inyectar incluso vitamina C porque van a dosis súper alta dosis que si nosotros tomamos de forma oral la exhalamos directamente pero inyecta y se ve que como ayuda a combatir el virus incluso se está viendo que personas que tienen mal colesterol y malos y los medicinos muy alto y aparte de colesterol pues tienen azúcar disparado que tiene más preimposición de ser crítico en COVID entonces analiza como personas sin sobrepeso entran menos en UCI que personas con sobrepeso que entran más en UCI cuando el COVID entonces sí que hay evidencia por suerte ya saben cosas potentes pero claro los estudios son de hace dos años pero hay cositas súper interesantes y encima son papers que sale pero que ahí si tuviera que decir la exposición al sol es súper importante la vitamina D es súper importante más dudas aunque no sean del libro la dosis de ajo que uno se tiene que tomar en el libro lo pones por ejemplo la mayoría de estudios son un diente al día por ejemplo para colesterol sí que se recomienda eso si no dosis en plan de cápsula pues concentrado que equivale al diente pero con un diente hay unos estudios muy potentes de gente sin tomar el diente de ajo y gente tomando totalmente igual y como se ve que se puede se puede efectuar con aceite con un poco el aceite es igual que con la cúfuma el aceite potencia todo la absorción y la pimienta negra que ha sido todo también lo potente o sea que es algo que siempre nos acepta y encima el primer suplemento del que hablo suplemento y alimento al abrir el libro es el aceite de oliva y tiene un montón de propiedades me lo olvidaba de los que damos todos por hecho pero que es el número uno y no es por casualidad y es que ayuda un montón de cosas es que tiene esta fecha de cronatorio me acuerdo hace unos años que le decía a Miriam salió a un estudio y entonces salió rápido el anuncio de televisión de un principio de la cita oliva llamado alcoliocantina que es un antioxidante un polizonal que hizo el primer estudio que hicieron fueron a saco y un profeno paracetamol naproxeno y aceite de oliva ese principio activo y si vea el aceite de oliva es más antiinflamatorio que eso es naproxeno el paracetamol los aines tanto de esteroideos como de esteroideos entonces lo que hizo lo hicieron muy mal pero lo hicieron es anunciar la televisión diciendo nuestro principio activo del aceite de oliva es mejor que entonces claro cuando tú citas otras empresas directamente el anuncio como hizo con Simón en su época eso es sinónimo de veto te lo pueden meter al momento entonces duró no tomo horas pero se volvió tan famoso ese anuncio que tuvo un montón de familias que no estaban mintiendo no estaban mintiendo al final que tú tomes 20 mililitros de aceite de oliva que es una dosis más bien estándar que no es una dosis de la botella y a saco tiene efectos súper súper interesantes y súper buenos para la salud y están hablando que no puede ser un aceite de oliva virgen extra extraído en frío primera prevención toma de aceite de oliva virgen no hay ningún problema con aceite de oliva que te hace mucho más beneficio en crudo con ropa es bueno voy a hacer una fritura eso lo pongo ahí en crudo con el ajo por ejemplo es una forma muy fácil de tomarlo y ya digo la frito oliva es súper beneficio directamente hay gente que se lo toman ayunas para estimular otras cosas porque también se estimula la bilis para las piedras vesículas y tal pero ya es más complicado yo lo tomo a veces tú también nos tomamos cuando nos equivocamos yo es que lo pico con la picadora lo dejo chiquitín y lo pongo en el aceite para que no se oxide y luego lo pongo cogiendo con el eso es como dejar el romero de olégano en el aceite de oliva macerando entonces por la mañana de ayunas me lo tomo van a empezar sigue con ello van a empezar por ejemplo en el libro explicas qué suplementación es buena tomarla en ayunas y o sea a qué horas del día digamos puedes tomar qué para evitar también la interferencia y lo explico justo en el final en el final en el final de cada suplemento pongo contradicaciones efectos secundarias y ahí pongo la posología porque yo lo tomo más como efectos secundarios el tema de los has tomando bien para que a lo mejor lo estés tomando mal a lo mejor tomas este suplemento creyendo que va a funcionar para esto y los has tomando un momento mal entonces yo te lo tomo más como contradedicaciones en plan no lo tomes en este momento en este momento en este momento o tomalo en este momento mejor o no lo tome en mezclado con esto entonces ahí sí que lo pongo por eso eso es justo lo que decía lo más complicado quizá de encontrar pero lo más necesario porque es que si hablas con cualquier persona de tu cercanía y se está tomando diez suplementos y a lo mejor cinco le están yendo en contra de esos otros cinco y al final dices no tomes nada y a lo mejor se cuentan a lo que si tomas nada entonces eso justamente lo explico un poco porque es algo que hay mucha ignorancia y es lo han hecho hacer así o sea al final no interesa y creo que eso es súper importante recargarlo y que sepas pues si tomas un suplemento a lo mejor gastas de dinero y un suplemento toma ese no tomes ninguno otro y luego más adelante toma otro pues se trata y si quieres si no la alimentación a lo mejor puedes cubrir porque justamente en cada vitamina y en cada mineral te pongo los alimentos que más cantidad para que tú llegues con el alimento no hace falta que llegues con el que cojas y digas me voy a tomar el chuleto uno de cada no no te lo compliques un momento le necesitas más aporte de tal vitamina la vitamina K pues vais a incluir estos alimentos necesitas más calce no puedes meter leche pues mete el calde mete almendras mete pero ahí un poco la chuletilla esa de facilidad ese típico dibujo que encuentras siempre pero dices encontrarnos todos pues miras todos los hombres en un libro bueno yo creo que podríamos estar aquí pero voy a ir terminando vale Alex muchas gracias Alex firmará los libros que queráis podéis hacerlo aquí y bueno muchas gracias les pide gracias a todos por venir y espero que no hayan sido mucha chapa aplausos 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 Gracias.